Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida sobre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente con mi deseo pendiente y mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrrame en tu silencio Pa' no me veas viajar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda entre ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y un acuarela esperando Cuando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Pa' no me veas viajar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio Pa' no me veas viajar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta Gracias.